Buenas noches, el Encuentro de Profesionales de la Industria Musical Primera Línea se desarrolló este jueves como parte del programa de la Feria Internacional Cuba Disco 2023, un espacio que ya es un habitual en los grandes eventos de la música en Cuba, siempre con el fin de establecer diálogos, intercambios y propiciar conexiones entre los actores de la industria de la música cubana e internacional. Los estudios Abdala acogieron este jueves una nueva entrega de primera línea que una vez más se inserta en Cuba Disco. Cuatro temáticas fundamentales centraron los paneles de esta edición. En primer lugar estuvieron los desafíos de las discográficas, pero también se debatió e intercambiaron experiencias sobre booking, la música como marca país y se desarrolló un encuentro de mercados. Yo creo que hay que aprovechar mucho todos estos eventos, todas las sinergias que se pueden crear en función no solamente de disfrutar de la producción musical de cada año, sino también pensarla, encontrar sus luces y sus sombras. Todo lo que podamos pensar, unir, proyectar, generar acuerdos, alianzas conjuntas va a ser en bien de nuestra música. Son momentos de socializar, de intercambiar experiencias, de crear alianzas. Y ayuda también a la cadena, esta cadena productiva necesaria en la música, que va más allá de solamente hacer un disco, pues está el artista en vivo, están los derechos editoriales, está el tema de la participación en festivales, oportunidades que puede haber fuera de nuestro contexto nacional. Todo eso se facilita y uno como que se acerca un poco más y además te obliga a detenerte un poco en las tendencias de cómo está el mundo, de cómo está la industria, de cómo está el mercado. Y eso también es parte de la producción musical. El encuentro de profesionales de la industria musical primera línea continúa propiciando el diálogo e intercambio de saberes que genera un evento como Cubadisco, al hacer confluir a creadores y empresarios de diversas naciones. En este caso, a los del patio se unieron figuras de España, Chile, Colombia y Corea del Sur. El objetivo, siempre el mismo, apoyar el crecimiento de nuestra industria musical. En la sede nacional de la Sociedad Cultural José Martí se realizó esta mañana el Espacio Cultura y Nación, el Misterio de Cuba. El profesor Luis Toledo Sández impartió la conferencia Martí Hoy, Siempre, dedicada a la trascendencia del pensamiento del más universal de los cubanos. Martí nos iluminó ayer, lo hace hoy y lo hará por siempre. Con esa certeza, el doctor Luis Toledo Sández comenzó el acercamiento a la existencia fecunda del héroe nacional de Cuba. El autor de la biografía Cesto de Llamas y de otros textos de temática martiana, revisitó la obra del apóstol para pensarlo en presente a 128 años de su caída en combate. Toledo Sández habló de la honestidad de Martí, el espíritu crítico que lo acompañó y del profundo amor por Cuba. Mostró citas martianas que han sido interpretadas de modo equívoco y otras que de manera malintencionada se sacan de su contexto original. El director de la revista Onda de la Sociedad Cultural José Martí, José Rafael Polanco, quien conduce el Espacio Cultura y Nación, evocó a un cubano profundamente martiano, Armando Jardávalos. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La edición 31 del Festival Mejunje Teatral se desarrolla hasta el próximo 16 de mayo en Villa Clara. Según nos reporta la corresponsal Hilda Cárdenas, la compañía anfitriona Mejunje tuvo a su cargo las presentaciones iniciales del evento este miércoles con la puesta en escena de la obra Que Me Quita en lo Bailao y del espectáculo Zona Rosa. En esta ocasión la cita rinde tributo al dramaturgo Pedro Vera y al espectador Elmitio Gómez recientemente fallecidos. El Centro Cultural El Mejunje y la sede del Guiñol Santa Clara son los escenarios fundamentales del evento que esta vez reúne agrupaciones teatrales de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba. Y la Sala Villena de la UNIAC abrirá sus puertas este viernes a las 10 de la mañana para celebrar el centenario de Enrique Núñez Rodríguez, quien por más de cuatro décadas desarrolló una intensa carrera como periodista, teatrista, humorista y escritor de guiones para todos los medios. Intelectuales como Abel Prieto Jiménez, el periodista Pedro de la Hoz, Tuval Paez y el popular humorista Guiñones revivirán anécdotas y textos de Enrique. Con esta información me despido, tenga usted muy buenas noches. Gracias.